La triste vida de Friedrich Nietzsche Dios ha muerto, afirmó valientemente el filósofo alemán Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX. Esta afirmación, que cuestionaba la pérdida de valores que advertía el filósofo para la época, es sólo una de las tantas ideas disruptivas que convirtieron a Nietzsche en uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. Nietzsche fue filósofo, crítico cultural, poeta, músico y filólogo. Su obra abarcó temas tan amplios como la religión, la moral, la historia, la ciencia y la filosofía. En sus trabajos reflexionó sobre las consecuencias de la ilustración y su secularismo sobre los valores cristianos, y se destacó por advertir el colapso de una Europa donde ya no había un solo concepto de la verdad. Pero sus ideas se vieron apagadas tempranamente, pues un colapso nervioso abrió camino a la demencia que lo acompañó hasta su muerte. Su legado sigue teniendo una influencia destacable en la actualidad, pero por años fue manchado por ideas nacionalistas y antisemitas, sembradas en sus textos después de su muerte. Hoy te invitamos a conocer la vida de este genio alemán, cuyos pensamientos aún viven entre nosotros. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una vida de conocimientos. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844, en un pequeño pueblo cerca de Lipsic. Eran los años de la Alemania fragmentada que estaba conformada por casi 40 estados diferentes desde la caída del sacro imperio germánico. El pequeño Nietzsche tenía solo cinco años cuando murió su padre, quien era un pastor protestante luterano. Cuando cumplió seis, murió su hermano. Entonces, él, su madre y su hermana se fueron a vivir con su abuela materna y sus tías, un hogar con una fuerte influencia femenina. Desde su juventud, destacó por su inteligencia. Durante su infancia estudió en una preparatoria privada y luego en el principal internado protestante de Alemania, donde tuvo una formación clásica de calidad, incluyendo educación en idiomas como griego, latín, hebreo y francés. Por esos años inició también su interés en la música, siendo el líder de un club de análisis musical y de literatura. Este interés lo llevaría eventualmente a grandes amistades con importantes figuras de la música. Después de su graduación, estudió teología y filología en la Universidad de Bonn, con la idea de convertirse en ministro religioso, pero apenas en un semestre decidió interrumpir sus estudios teológicos y perdió su fe. Pensador disruptivo Apenas con 20 años, ya Nietzsche mostraba ideas revolucionarias para un joven criado en el cristianismo. Estuvo muy influenciado por obras como La esencia de la cristianidad de Ludwig Führerbeck, donde ya se afirmaba que fue el hombre quien creó a Dios y no al revés. Un año después de iniciar sus estudios en Bonn, abandonó para irse a la Universidad de Leipzig. Allí inició su verdadera reputación como filósofo, inspirado e influenciado por pensadores como Arthur Schopenhauer. Nietzsche comenzó a publicar tratados y ensayos sobre poetas y pensadores de la antigua Grecia, como Aristóteles. Sus estudios se interrumpieron brevemente por un servicio militar voluntario que cumplió como parte de la artillería prusiana. Aunque su comportamiento militar destacó lo suficiente para considerar seriamente su ascenso hasta capitán, la carrera se vio frustrada precozmente al sufrir una lesión en el pecho mientras intentaba montar sobre el lomo de su caballo. Al año siguiente, en 1868, retomó sus estudios en Leipzig, donde conoció e inició una reconocida amistad con el compositor Richard Wagner. Sus ideas lo hicieron destacar tanto que, apenas con 24 años, se convirtió en el primer profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza. Todavía no terminaba su tesis de doctorado que se exigía para obtener el título alemán, pero la recomendación de su profesor, Friedrich Wilhelm de Rich, fue tan efusiva que convenció a la Universidad de Basilea que no había visto a ningún pensador como Nietzsche en sus 40 años como profesor. Sin evaluar sus escritos hasta la época, la Universidad de Leipzig le confirió el título a Nietzsche y éste asumió la vacante en Suiza. En un año, fue promovido a profesor ordinario permanente. Durante sus primeros años en Basilea, maduró su amistad con Wagner, a quien visitaba regularmente. Una segunda participación militar durante la Guerra Franco-Prusiana dejó a Nietzsche con severos problemas de salud. Contrajo dipteria, disentería y se especula que pudo contraer sífilis después de la visita a un burdel. Regresó debilitado por las enfermedades y después de algunos años de desarrollo intelectual en Basilea, tuvo una primera etapa de obras muy influenciadas por el pesimismo de Schopenhauer y enfocada en la crítica musical y literaria, destacando su definición de las categorías de lo apolineo y lo dionisiaco. Pero su salud empeoró con migrañas agudas que sufría desde niño, indigestiones severas y episodios súbitos de pérdida de visión que lo dejaban casi ciego. Su vida social e intelectual también se vio afectada. Muchos de sus profesores y colegas filólogos rechazaban sus ideas y abordajes poco clásicos de la materia. Por otro lado, comenzó a resentir el uso de historias cristianas en las composiciones de Wagner y se terminó de alejar al ver las ideas chauvinistas y antisemitas del compositor. Irónicamente, por muchos años después de su muerte y por una manipulación de sus obras, Nietzsche sería considerado un antisemita. Sus obras más importantes Abrumado por sus problemas de salud y su cada vez más notoria falta de conexión con sus colegas, Nietzsche renuncia a la Universidad de Basilea. Aislado del mundo, se acostumbró a viajar para buscar climas más favorables a su salud y así se convirtió en un filósofo y escritor independiente. Entre 1878 y 1889, el centro de su vida y lo más interesante de ella fue su prolífica obra, entre las que destaquen. 1. Humano demasiado humano Esta es una colección de aforismos que abarca temas desde la metafísica hasta la religión. Tiene un estilo novedoso que muestra las ideas del autor un poco alejadas del pesimismo que caracterizó a sus primeros ensayos. 2. Así habló Zaratustre Considerada su obra maestra, así habló Zaratustre, se publicó en cuatro partes entre los años 1883 y 1885. Este libro está escrito en un estilo narrativo similar a la Biblia y en él desarrolla las ideas centrales de su filosofía, el pensamiento del eterno retorno, la afirmación de la vida, la existencia del Übermensch o superhombre y la voluntad de poder en el ser humano. 3. La genealogía de la moral En esta obra, publicada en 1887, tiene varios tratados donde explora conceptos relacionados con la moral, la evolución de los conceptos y prejuicios morales, particularmente enfocado en los relacionados con el cristianismo y el judaísmo. Este libro desarrolla a profundidad ideas ya planteadas el año anterior con el texto, más allá del bien y del mal. 4. El ocaso de los ídolos En doce secciones, este libro critica la cultura germana de la época, a la cual considera decadente, nihilista y sin sofisticación. Esta obra destaca a grandes líderes como Julio César, Napoleón, Goethe, Tucídides y los sofistas como ejemplos de hombres fuertes. En esta obra, resalta su posición sobre la revaluación de los valores. 5. El anticristo Originalmente escrita en 1888, el anticristo fue publicado siete años después, en 1895. En esta obra, el filósofo profundiza su crítica a la modernidad y su superficialidad, reclama la paz cobarde y las ideas de tolerancia y resignación. Es en esta obra en que desarrolla su idea de crítica a la revaluación de los valores, considerando que el cristianismo, más que una religión, es un sistema moral predominante en Occidente y que es contra natura. 7. Considerando al cristianismo como la religión de la lástima, Nietzsche dice que eleva a los débiles por encima de los fuertes y exalta lo contrario a la fuerza, a la vitalidad y la vida. 8. La demencia y el ocaso Después de una década fructífera en obras, en 1889 Nietzsche sufre un colapso nervioso en medio de las calles de Turín, Italia. Nunca se recuperó de este episodio los siguientes 11 años, los últimos de su vida los pasó en completa oscuridad mental. Fue trasladado a Basilea por su amigo Franz Oberbeck y allí estuvo en un asilo, luego estuvo en Namburg, bajo el cuidado de su madre. Cuando ella murió en 1897, lo trasladaron a Weimar, donde estuvo bajo el cuidado de su hermana. Sus últimos días los pasó entre estas dos ciudades alemanas. Murió en 1900. Por muchos años se le atribuyó esta prolongada decadencia a una parálisis atípica causada por sífilis. Otra hipótesis apuntan a que tuvo degeneración de los vasos sanguíneos en el cerebro o un tumor en las meninges. Ideas manipuladas A pesar de su separación de Wagner y otros pensadores modernos, porque Nietzsche despreciaba el antisemitismo, después de su muerte fue asociado con Adolfo Hitler y las ideas nazis por mucho tiempo. Su hermana Elizabeth fue la responsable de esta gravísima confusión, iniciada por ella misma, y la manipulación a la cual sometió las obras del filósofo. Elizabeth se había casado con Berhan Forster, un conocido chauvinista y antisemita que cometió suicidio en 1889, el mismo año del colapso nervioso sufrido por Nietzsche. Después de cuidar a su hermano hasta la muerte, Elizabeth mantuvo un control férreo sobre sus obras y legado. Llena de ambición y con la firme intención de imponer sus ideas, la hermana de Nietzsche se encargó de producir colecciones de sus obras, tomando apuntes descartados, notas sueltas e incluso falsificando ideas para crear obras inéditas y publicarlas después de su muerte. Por años, Elizabeth manipuló las palabras de su hermano que también fueron apropiadas por los nazis alemanes. Las ideas del superhombre y la voluntad de poder fueron relacionadas con la superioridad racial aria que defendía el Partido Nacional Socialista Alemán. Sus ideas se usaron para justificar el autoritarismo y militarismo del régimen de Adolfo Hitler, quien ascendió al poder mediante elecciones, pero terminó ejerciéndolo de forma absoluta y brutal para Alemania y el resto de Europa. Estas manipulaciones hicieron que Nietzsche fuera considerado racista, nacionalista y supremacista alemán. Esto, a pesar de que sus obras estaban cargadas de un rechazo claro al nacionalismo y una crítica fuerte contra la identidad alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la reputación de Nietzsche llegó a sus niveles más bajos. El legado contemporáneo La imagen de Nietzsche comenzó a corregirse medio siglo después, cuando su obra recibió más valoración. El filósofo, Bertrand Russell, hace una tímida defensa de Nietzsche en 1946. En su obra, Historia de la filosofía occidental, Russell aclara que Nietzsche no muestra signos de ser racista ni nacionalista en sus textos. Sin embargo, Russell hace una interpretación drástica de la ética nietzcheniana, en la cual indica que los victoriosos de la guerra y sus descendientes son usualmente superiores biológicamente que sus conquistados. Por ello, es deseable que sean quienes mantengan el poder. Esta idea contribuyó a la mala reputación de Nietzsche por una generación completa de lectores ingleses, unida a una frase lapidaria de Russell. No me gusta Nietzsche porque le gusta la contemplación del dolor, porque los hombres que más admira son conquistadores, cuya gloria es su inteligencia en causar la muerte de otros hombres. Tomó más de 20 años después de la obra de Russell para reconstruir y resignificar el legado de Nietzsche en el mundo occidental. Aunque las obras de Nietzsche no tuvieron muy buena recepción y muchos lectores durante su vida, en la actualidad sus libros son ampliamente conocidos y respetados. Se le considera el heredero intelectual de William Blake. Nietzsche es considerado una fuerte influencia de muchos grandes pensadores, artistas, filósofos, escritores, poetas y compositores, entre ellos Rainer Maria Rilke, Jack London, Thomas Mann, Hermann Hesse, Max Hohrheimer, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Ayn Rand, Michel Foucault, Carl Jung. Sus frases más célebres Más de 120 años después de su muerte, las frases de Nietzsche todavía son repetidas y destacadas en la actualidad. Algunas de las más conocidas y simbólicas de su obra son, No puedo creer en un Dios que quiera ser alabado todo el tiempo. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Toda convicción es una cárcel. El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola, detrás de su sombra siempre hay un enemigo. Aquel que tiene algo por qué vivir es capaz de enfrentar todos los cómos. La vida misma es la voluntad de dominar. Solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Por lo que más se nos castiga es por nuestras virtudes. Yo no creería más que en un Dios que supiese bailar. Lo que no me mata me hace más fuerte. Odio las almas estrechas sin bálsamos ni venenos, hecha sin nada bueno ni malo. Aunque tomó décadas, la reputación de Nietzsche ha sido restaurada y sus aportes han sido reconocidos en todo el mundo. Su historia de vida es inspiradora, admirable y a la vez dolorosa, considerando la difícil manera en que terminaron sus días. El legado de Friedrich Nietzsche todavía nos acompaña. Sus obras siguen siendo referencia obligada de la filosofía occidental, siendo influencia e inspiración para incontables pensadores, artistas y filósofos contemporáneos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Friedrich Nietzsche. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerde, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirle.